No se impulsiva, ¿eh? Uno tiene que hacer lo que quiere en la vida. ¿A vos te gustó este lugar? Bueno, venimos a este lugar. ¿Vamos a estar así todo el día? Ojo, igual me encanta. Si nos encanta, no nos hagamos más preguntas. ¿Qué te parece? Hecho. ¿Te dan ganas de meterte? Si no se cae, te llevo una fuente, me dan ganas de ponerle jabón y meterme en la espuma. ¿Qué te pasa? No. La espuma te la debo, porque si te querés meter, sí te podés meter, ¿eh? No, no. ¿Sí? Si no, si te querés meter, no. Si te podés meter, si te podés meter, si querés comer. No se está nada, ya. No me da una espuma igual. Ya hace frío. No se está bien. No. Espero que vos quieras. No, no. No te voy a acercar. ¿Un camión? Mi mano ya no es mía. Es tuya. O nuestra. ¿Qué te pasa? Nunca voy a soltarte la mano, pase lo que pase. No me dejes, la llave de tu recuerdo. Volveré. Para encontrarte. Volveré.